Música Bueno amigos nos encontramos en la Comic Con de San Diego 2017 Y ahora estamos en el stand de QMX Una compañía que está empezando a fabricar figuras muy interesantes Habíamos visto sus pequeñas versiones Unas esculturas muy graciosas, muy lindas Pero ahora nos están presentando figuras de 12 pulgadas Aquí estamos mostrando los prototipos de lo que sería la serie de Supernatural Ahí está Sam Winchester, está Castiel, está Dane Winchester Y esta es una escala 1.6, un sexto de escala Y no solo están pensando en incursionar con Supernatural Aquí por ejemplo tenemos la nave de Guardianes de la Galaxia Este, esto ya está disponible a la venta Tiene un precio de 7.500 dólares Como podrán ver el modelo se enciende Pero vamos a seguir viendo sus figuras de un sexto Entrando a la serie de Viaje a las Estrellas Tenemos de la película al Capitán Kirk Tenemos a Khan en la imagen de Ricardo Montalbán Y obviamente al señor Spock, Leonard Nimoy Tenemos de la tripulación clásica Ahí está Scotty Está nuevamente Bones McCoy Este es Toscan Bueno el nombre es Khan, ese es Spock Y aquí está Hikari Zulu Porque bueno el Tos significa The Original Series También le entraron a otro de las licencias Que muchos sienten que se perdió demasiado pronto Que es Firefly La serie de Josh Whedon Tenemos a los personajes principales Está Malcolm, Joe y Jane Y ahora de The Princess Bride Aquí está Wesley Terminamos con Raylan Givens De la serie Justified Y acá abajo están los Star Trek de Nueva Generación Worf, Data, Picard George D. Laforge Y ni más ni menos que el Teniente Comandante Riker Vamos a continuar Aquí tenemos al Kirk clásico Con su réplica De el sillón del Capitán Y ahora QMX también tiene otras Vamos a mostrarles ahora réplicas Y armas Estas son de Firefly Allá al fondo Se puede ver el phaser de Star Trek Beyond Y ahora tienen estos plush Que le llaman los Q-Pals Tenemos de la serie Supernatural Y tenemos de la próxima película Justice League Y más arriba tenemos Las Mini Masters Que son réplicas Y esto es de Firefly Estas estatuas son las que les comentábamos Que ya conocíamos Rocket Raccoon Eso está próximo a salir Conviene con Mini Groot Allá al fondo estaba Star Lord Vean aquí ahora Pinky y Cerebro Son figuras pequeñas Estos tendrán unas Tres pulgadas de alto Pero están muy bonitas Vean este Hagrid con Harry Potter Esto es un prototipo Y ahorita les vamos a mostrar más de los de Harry Potter Aquí está Superman y Batman Se llama Amistad Y ahí está Batman contra Superman Ahora vénganse de este lado Vamos a mostrarles ahora los palomos De Animaniacs Star Lord Estas son las figuras Q-Fig Y ahora Harry Potter Este es prototipo Con la escoba Hermione Granger Y Germani Granger Una nuevamente Y ahora pues ya que estamos de este lado Vamos a mostrarles La exclusiva de Comic Con Que ya está agotada Es Batman Bueno de hecho todas las exclusivas Ya están agotadas Catwoman La Mujer Maravilla Arriba hay más Q-Pals Estos son los de Supernatural Ahí están los famosos Tribbles de Viaja a las Estrellas Figuras sumamente hermosas Estas Q-Fig Ahí está Harley Quinn De Suicide Squad Está Arrow Y miren este Mr. Freeze comiendo su helado Flash por cierto está agotado Y si quieres viajar con estilo Tenemos estos Tags para tu maleta Y no tengas problema con perder tu equipaje Y aquí está de joyería Las insignias de Viaja a las Estrellas Tenemos el Harry Potter de Wingarden Leviosa Y los hermanos Winchester de Supernatural Arriba hay Marvels El Hombre Araña ya está agotado Daredevil Capitán América también ya agotado Y Iron Man Arriba está agotado ya este que es el diario De el merodeador de Harry Potter Aquí hay figuras de bestias fantásticas Y también un libro de Baltimore ¿Qué más tenemos de este lado? Pues prácticamente hemos terminado ya el recorrido Con esta serie de figuras que presenta Q-Fig Son cosas muy muy hermosas Bueno Q-MX Las Q-Fig son las otras Figuras muy muy hermosas Que se pueden conseguir en línea también En Q-FigMX.com No es MX por México Sino es Q-MX Porque así se llama la página Y las pueden conseguir estas figuras en línea Pues yo soy Ricardo Méndez Muchas gracias por acompañarme en este segmento especial Desde Comic Con 2017 Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables ¡Suscríbete al canal!